Hola, yo soy Connie y bienvenidos a este recomendado de Dollar City. Bueno, y empezamos con este organizador de utensilio, la verdad me pareció divino y lo mejor es que viene en diferentes colores. Bueno, como sabemos, ya se acerca el Día de la Madre y obviamente Dollar City no se queda atrás con sus excelentes productos para cada fecha especial. La verdad, el Día de las Madres hay demasiadas cosas lindas y este bolero en especial me encantó, muy buen regalo. Por acá les muestro estos hermosos vasos, me parecen muy lindos para que les sirva su jugo a la visita, así bien pinchada. Bueno, y la verdad saben que en Dollar City pueden encontrar mucha variedad de vasos y lo mejor de todo es que parecen de vidrio, pero pues no lo son. Bueno, estos no, hay otros que sí. Bueno, estos ya los había visto que los recomendaban mucho y la verdad sí, confirmo, son divinos. Aparte que puede ser una decoración excelente para cualquier cosa. Yo los usaría para tomar fotos de mi emprendimiento. Iba pasando y mire estos tazoncitos platitos, bueno no sé, me parecieron muy lindos. Son muy económicos y vienen de varios colores. Por acá un súper recomendado, si este la valosa líquido rinde demasiado. A mí en especial me gusta más el de tarro verde este. Y lo curioso es que yo lo compro en la ocasión, pero igual sigue siendo medio económico. Miren por aquí estos cepillos, hay mucha variedad dentro de Dollar City, pero estos de bambú son lo mejor. Y miren el precio, súper súper bien. Miren por aquí este organizador, puede ser tibura de chas, maquillaje, lapicero, bueno lo que tú quieras. Y gira, me pareció súper lindo porque gira. Acá, para los que les gusta pintar, de muchos tamaños, pero lo mejor de todo es esto, para nuestros niños. Vienen con su dibujo y con sus pinturas. Esto me pareció súper tierno, miren, o sea, vienen diferentes tamaños, con dibujitos, su pinturita. Obviamente yo me llevé uno para mi bebé. Por aquí unos algodones que creo que hay que tener sí o sí en casa por 200 unidades en tan solo 4.000 pesos. Esto la verdad me cruzó curiosidad porque ya sabemos que en farmacias encontramos este medicamento generalmente entre 12.000 y 14.000 pesos. O bueno, yo así lo he comprado. Y tengo una pregunta. ¿Ustedes comprarían el Dollar Express o su vez en el Dollar City? O ya sea comida, porque he escuchado comentarios de que no lo harían y pues me causa curiosidad. Esto se me olvidé de mostrárselos. También lo compré en el Dollar City, la verdad me parecen que huelen muy rico. En olor, este se llama Serenidad. Me pareció un olor súper suavecito y vienen muchísimos. Bueno, espero que les haya gustado. Bye.